Tienen que tener una cuentecita ahí para que se les atore su trabajo. Después de que hayan hecho el nudo aquí en su cuentecita, del color que sea, del tamaño que a ustedes les guste. Después de eso vamos a recoger cuatro del número ocho. Una de negro del número once. Una del color lilita. Y una del color blanco del número once. Estas del color lilita son del número seis. Entonces aquí ya vamos a bajar esta secuencia hasta abajo. Luego de ahí vamos a poner la guía así. Y pasamos la aguja por las cuatro del número ocho. Así. Jalamos. Así. Agarramos otra vez. Pero esta vez ya solamente vamos a recoger esta secuencia que está aquí. La recogemos solamente una vez. Enseguida va a ser solamente una cuentecita de cada uno de los colores. Una de blanco, una de negro, una del color lilita y una de blanco. Así. Esta secuencia va a ser hasta que termines lo que vayas a hacer. Siempre. Así va a ir. Obviamente de los colores que ustedes elijan. Entonces aquí ya vamos a meter la aguja por las últimas tres. Así. Vamos a fijarnos. Que esta cuentecita que está aquí nos quede siempre a donde está este dedo. Si no, no nos va a quedar el patrón. Pasamos la aguja por la que se sigue ahí del número ocho. Luego aquí otra vez recogimos la misma secuencia. Pasamos la aguja. Por las últimas tres. Así. Pasamos la aguja por las últimas tres. Pasamos la aguja por las últimas tres. Pasamos la aguja por las últimas tres. Entonces, ahí ya quite el alambrito porque me estaba haciendo estorbo en vez de guiarme. Pasamos la aguja ahí por esta de acá, del número 8 y recogemos la misma secuencia hasta que terminemos lo que vayamos a hacer. Ponemos las cuentecitas hasta abajo, pasamos la aguja por las últimas tres. Siempre tienen que tener estas cuentecitas acá donde está este dedo, si les queda de este lado de acá se van a equivocar, yo me he equivocado bien mucho también. Así, otra vez lo mismo. Así. Y así, otra vez. Así. 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 пой a tratar de no equivocarme. Ya he hecho este patrón como tres veces y las tres veces me he equivocado. entonces no es una buena experiencia y ya estoy cansada de que me equivoque entonces por eso esta vez traté de usar el alambrito pero tampoco me resultó así me voy a ir a ver quien quite no me equivoque y ya está y ya está ya se me están acabando las cuentas del número 8 ya voy a necesitar comprar más ya está ya está este es el primer patrón que hago yo combinando tres medidas de cuentas entonces a ver ojalá que les guste tanto como a mí a ver cómo es que nos va a quedar antes que nada que nos quede bien para que les guste que no siempre tienen que tener cuatro cueltecitas ahí y siempre tienen que pasar así su izquierda la cuentecita donde van a meter ahí la aguja así de la derecha hacia la izquierda también así o de afuera hacia adentro como mejor me entiendan así 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agarramos ahí la hebra que va atravesada, una, dos vueltas alrededor de la aguja y ahí ya jalamos. Aquí ya salimos hasta la última de aquí, ahí ya vamos a pasar la aguja, así está de acá y así de regreso. Como haciendo como un circulito, ahí así. Entonces pasamos la aguja así por estas de acá también. Así. Por la de blanco, la de lilita y la de negro. Luego de ahí ya, donde entra el hilo, entra aquí. Entonces ahí metemos la aguja otra vez. Ahí es, sí, abajo. De las del número ocho, así abajo, así. Otra vez salimos aquí. Tejamos ahí la aguja. Y aquí ya vamos a cortar el bordito ahí que hicimos con la cuentecita. El nudito, listo. Así, lo cortamos. Y ahí ya quitamos el hilo que está sobrando. Pasamos la aguja otra vez por algunas cuentecitas. Así. Así. Y aquí, bajamos por estas otras cuentecitas de aquí. Así. Por esta otra de acá. La hebra va hacia arriba. Entonces la metemos hacia arriba. Así. Metemos la aguja ahí así. Y ahí como pueden ver, ya nos queda apretadito nuestro trabajo. Entonces ahí ya. Hacemos el último de los nudos. Sencillos. Así. Pasamos la aguja. Hacia acá. Entonces ahí ya cortamos. Como pueden ver ahí. Ya tienen su arete. Se les va a mirar así. Se mira así más o menos. Yo pienso que esta vez no me he equivocado. Entonces ahí ya tenemos un arete. Bueno. Como quiera que sea. Ahí ya tienen su aretito. Cuando lo terminen de hacer, se les va a mirar así. Bueno. Yo espero que les gusten mis videos. Tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno. Muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me pueden dejar. No se les olvide pasar a mis otros canales. Ser mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Se ve bellísimo. ¿Qué no? Ojalá que les guste a ustedes tanto como a mí.